Este perro, ambiente de amor, mostrará los ríos y soltornos Y seguirá ladrando, la caja en el cucho, segura, segura, ladrando Este perro, ambiente de amor, mostrará los ríos y soltornos Y seguirá ladrando, la caja en el cucho, segura, segura, ladrando Así Y seguirá ladrando, la caja en el cucho, segura, 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 segura Con su compasión de acenda, ladrando La caja en el cucho, segura, 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 ladrando La caja en el cucho, segura, segura, ladrando La caja en el cucho, segura, segura, ladrando Gracias por ver el video.